En este año y medio que llevan a cargo de la dirección, hemos logrado, a través del gobierno provincial, la ampliación de la sala de rayos que se está terminando, una obra que se está ejecutando ahora. La gobernadora anunció la ampliación del laboratorio también. Son obras que realmente van a impactar muy fuertemente en la atención del paciente, porque en realidad se brinda mucho mejor el servicio en cada área. Y la obra que anhelábamos hace muchos años es la ampliación de la guardia, que es un showroom nuevo que tiene aproximadamente 40 metros cuadrados, 50, con 6 camas, todo equipado, con un nuevo ingreso de ambulancia. La verdad que eso, y siendo una zona nuestra donde hay muchos accidentes de tránsito en la ruta, por el cruce de rutas y demás, nos queremos fortalecer en ese aspecto, ¿no es cierto?, para ofrecer un buen servicio. Bueno, a través de estas obras, que gratamente estamos muy contentos con eso. Nosotros tenemos una, la verdad que trabajamos muy bien con el ministerio, con el ministro y con todos los funcionarios. Tenemos una relación permanente y la verdad que nos sentimos muy acompañados en eso, ¿no? A esto se le suma ahora estas obras que son fundamentales. Digo, también se le va a agregar una central de oxígeno. Digamos, hay un montón de obras pequeñas que cuando se termine toda la obra va a ser realmente, va a impactar muy, va a ser muy importante para toda la comunidad. Y la comunidad lo ve así, ¿no? Este acompañamiento que tenemos del gobierno en la provincia, la verdad que nos pone muy contentos.